Amigo y compañero de lucha, Diego del Bosque, dirigente Morena, pues terminamos, como comentaba Diego, en unos minutos más en la Alameda, Zaragoza, a las 6 de la tarde, un recorrido de dos días y medio por Coahuila, estuvimos en Nueva Rosita, retomando la lucha de los mineros, aquella marcha por la dignidad, decimos nosotros, del 20 de enero de 1951, hoy en la mañana en Monclova, ahí platicando con toda la... qué fuerte el daño de los procesos de privatización, de regalo de empresas públicas a amigos de Salinas y de toda esta cohorte neoliberal que le hizo un daño terrible a esta región de Coahuila y cerramos en Saltillo. Ya quedamos de regresar el día 20 de enero, que se cumplen 73 años de esta marcha y vamos a hacer una caminata de Nueva Rosita a Sabinas. Ya ni digo los kilómetros, a lo mejor. Vamos, de 25 vamos bajando. Lo primero es que el tema, no, no les hagamos a caminar los 25, pero para llegar a un lugar con una, también una buena reunión ahí, entonces por eso planteamos lo de Sabinas. No es una marcha simbólica, 13 kilómetros es una buena caminata. Y es una reivindicación porque, fíjense cómo se repiten las historias ahora en Monclova, con el cierre de altos hornos, no hay un gobierno represivo, no hay un gobierno contra los trabajadores, como les tocó a los mineros de Nueva Rosita con Miguel Alemán en 1951, pero hay una complejidad enorme para poder dar una solución a el daño generado por el cierre de altos hornos, el impacto económico, el impacto social. La gente pues ya está con razón, desesperada, irritada de que no haya una respuesta. O sea, el lunes, no nuestra, sino por cómo se vino desarrollando el tema a raíz de la privatización, vamos a ver el lunes el compañero presidente López Obrador qué planteamiento presenta y se complementará, seguramente comentaba yo ahí en Monclova, con el gobierno que ya, el primero de octubre, no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla, la primera mujer presidenta de la República, Claudia Sebastián Pardo, tomará protesta el primero de octubre. Estamos muy preocupados porque un sepulturero del PRD, Guadalupe Acosta, dijo que no le iba a permitir tomar protesta. Me imagino que ha de ser con los cientos de legisladores que tiene el PRD. Ahora que estuvimos en la sesión de instalación del Congreso General, yo no lo he comentado, pero es impresionante el número de legisladores, legisladoras del movimiento. La verdad es que, ¿son cuántos? 300... Son 356. 56 en el caso de la Cámara de Diputados, 86 en el caso de la Cámara de Sanores de 128, son 53... Somos 86, ya somos 86. ¿86 qué dije? Ah, sí. Eso es, 86. Ya cuente el 86. No, ya lo cuento, claro. Sí, nuestro trabajo nos costó. Entonces, estamos muy contentos. Esta semana va a la Cámara de Senadores, ya las dos minutas ya están en nuestro poder, ya se tornaron a las comisiones de estudios legislativos y de puntos constitucionales para que haya una sesión de comisiones unidas el lunes para discutir tanto la reforma a Guardia Nacional como a derechos indígenas y afromexicanos. Va muy avanzado la elaboración de la convocatoria para elegir a las personas juzgadoras. Yo insisto, estaba insistiendo todos estos días que así como dije que no había poder humano que pudiera detener la aprobación de la reforma al Poder Judicial, tampoco hay poder humano que pueda evitar la instrumentación de la reforma. En junio de 2025 se elegirá a la Corte, todos los ministros y ministras de la Suprema Corte, magistrados de circuito, jueces federales y jueces locales. En el caso de Coahuila estamos emplazando al Congreso de Coahuila porque no tuvieron la firmeza de decir, pues estamos en desacuerdo o estamos de acuerdo y salieron con que habían perdido la vergüenza y que por eso no les había llegado completa la minuta. Son unos embusteros porque no es así, quien haya dicho eso miente. Se mandó a todos los congresos de los estados, por ejemplo Jalisco votó en contra, bueno pues ya está en contra y se acabó la discusión, no pasa nada. Querétaro ni siquiera lo votó en contra tampoco, en comisiones ahí lo detuvo y los demás congresos creo que van ya a 25 que han aprobado la reforma al Poder Judicial. El pueblo está muy contento, nosotros estamos muy contentos, le cumplimos al pueblo, vamos avanzando y yo espero, ahora que me han estado acompañando, yo estoy muy agradecido, señor José Peda, Luis Fernando estuvo en los dos eventos anteriores, nuestra compañera Magali, Antonio, diputados locales, Ale también, Ale Salazar, el propio Diego del Bosque. Pues me siento muy contento porque estamos en la promoción de la unidad de todo el movimiento, no solo de Morena, del PT, del Verde, en la idea de hacer un trabajo muy fuerte porque ya el pueblo de Coahuila merece que llegue la cuarta transformación, ya tienen que irse los gobiernos del PRI, además traen una guerra civil ahí interna muy fuerte, les deseo mucho éxito, que sigan como van. Entre Alejandro Moreno y yo que se crea y hasta que acaba de desaparecer el PRI, así como estaban los sepultureros del PRD, están los sepultureros del PRI, no, hay que le sigan. Acción Nacional con una crisis severísima porque Acción Nacional pensaba que la fractura se iba a dar en el PRI, en la votación de la reforma al Poder Judicial y fue dentro de ellos, entonces no lo acaban de digerir, para nosotros el tema es la unidad y el compromiso con el pueblo. Entonces terminamos, como ya lo dije, no me alargo más, en unos minutos aquí en Saltillo Capital, en esta bellísima ciudad colonial, en este lugar que ha tenido un desarrollo y no, porque hay una gran implantación de empresas sin que tenga una repercusión positiva en mejoría de las conexiones de vida de la gente. De hecho, platicaba ahorita con algunos empresarios sobre las preocupaciones que hay respecto a ellos, que son pequeños, empresas familiares, micro, que son los que generan el 90% del empleo, preocupados por la seguridad, preocupados por la movilidad, como se llama ahora, al transporte público, que es fatal. Hay mucho por hacer, hay mucho por hacer, nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo va a entrar con mucha fuerza, con muchos proyectos, con mucha inversión, con mucho desarrollo, ha hecho acuerdos con cada gobernador, más allá de qué partido sea, para impulsar las obras proletarias en cada lugar y estamos muy contentos, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes, no sé si tú quieras comentar algo. Sí, muy breve, muy breve. Yo decía allá en la mañana en Moclova que nos sentimos honrados de que sea un hombre de la talla del senador Peraldo Fernández Loroña, porque ha sido un luchador social en toda su vida, siempre defendiendo las causas de los trabajadores, siempre defendiendo las causas de los más necesitados y un hombre muy, muy congruente, muy, muy vertical, bienvenido a Coahuila. Gracias. Y yo simplemente me uno al llamado que se hace para que el Congreso local de aquí de nuestro Estado ya se defina. Se defina y que no suceda lo que con los libros de texto, que vergonzosamente fuimos el último Estado donde se distribuyeron y fue hasta que hubo cambio de gobernador. Entonces, no se entregaban los libros, que es un logro histórico para nosotros del Center, del Sindicato de Maestros y Maestros, porque en su momento fue el que le propuso a don Adolfo López Mateos que se crearan libros de texto para todas las escuelas primarias públicas del país. Y yo realmente la historia oficial no lo registra así, pero en su momento se convenció el presidente López Mateos y le encargó al secretario de Educación, que era por segunda vez secretario de Educación Jaime Torres Bodén, que crearan los libros de texto y que los distribuyeran en todas las escuelas. Entonces, nosotros exigimos que haya una definición y de parte nuestra nos sentimos muy orgullosos de haber sido también parte de esa página de la historia, de esa proeza de reformar el Poder Judicial de la Federación y de los Estados. Creo que faltan también las fiscalías y faltan los ministerios públicos en todos sus niveles. Pero por ahora, yo felicito al presidente de la mesa directiva del Senado de la República, porque magistralmente condujo los debates para que finalmente se aprobara, como sucedió también en la Cámara de Diputados. Bienvenido a Coahuila, estimado senador, estimado amigo. Gracias. ¿Quieres comentar algo, Tony? También reiterar la felicitación de los compañeros al presidente de la mesa directiva del Senado, que hicieron un papel ejemplar, hizo un papel ejemplar las casi más de 14 horas que estuvieron en la sede oficial, y ahora la sede alterna en Jijotenca. Se dio el debate, vimos el debate en la Cámara de Diputados, y más de 35 millones de personas votaron por el Plan C para que se lograra la democratización del Poder Judicial. Y cumplimos, y cumplimos muy bien. Y ahora falta ver la forma de elección, pero ya es un proceso que va caminando, como bien dice mi compañero y amigo Noroña, y vamos a esperar que el Instituto Nacional Electoral te dé las bases, pero vamos a seguir informando, que es lo más importante, hacemos un llamado a todos los coahuilenses, que nos ayuden a seguir informando de la reforma al Poder Judicial, porque sigue estando la guerra mediática, de que acabamos con la patria, se acabó la independencia de México, totalmente falso, hoy hicimos que se democratizara el último reducto del conservadurismo, que era el Poder Judicial, que todavía se sentían como monarcas en este país, hoy le entregamos al pueblo de México tomar las decisiones de la vida pública, y ya se había hecho el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, y ahora el Poder Judicial. Muchas gracias. Pues estamos a sus órdenes para las preguntas que tuvieron. Sí, por favor, hoy y el día de mañana, en las ciudades unidas, el castillo, organizaciones de diferentes partes del país, relacionadas con la defensa de los derechos humanos. Hoy por la mañana, y hace un momento también, algunos planteaban que AMLO se va con una fuerte deuda en materia de comparte a la impunidad, y específicamente en el caso de Chiapas, donde siguen los desplazamientos, y el no atender situaciones como la protección a pueblos indígenas, particularmente en la gente de ASEAL, que también se quejan del acceso a la justicia, de que no tuvieron ningún apoyo por parte de los distintos pacientes, y tenían la esperanza con AMLO. ¿Qué opinión tiene la respuesta? Pues yo respeto su punto de vista, pero no lo comparto. Yo creo que si ha habido un gobierno que se ha preocupado por el pueblo, por los pueblos inoriginarios y los pueblos indígenas, por el respeto a los derechos humanos, no ha habido un solo acto de represión. El gobierno acompañó a un presidente, lo que sobraba. A propósito, vino Cedillo a darnos clases de democracia, responsable de la masacre de Acteal y de Aguas Blancas, el que de un plumazo quitó a 26 ministros de la Corte en un mes, para poner once a dedo, y en el caso del compañero presidente, ha sido de verdad muy comprometido con el pueblo, siempre hay temas que, por el tiempo que ha pasado y las manos que han intervenido ahí, no ha sido posible esclarecerlos, pero de ahí a que se quede a deber en materia de derechos humanos, yo preguntaría a esas organizaciones, ¿una sola violación a derechos humanos de nuestro gobierno? ¿Un solo preso político? ¿Un solo perseguido? ¿Una sola movilización reprimida? Nunca, nunca. No había habido nunca un gobierno tan respetuoso de su pueblo y tan comprometido con el respeto a los derechos humanos. Yo, francamente, tengo otra opinión. Senador, ahorita hablaba de la minuta que llegó a conmigar, la reforma judicial, decía que sí había llegado completa, o incluso los registradores de Morena, dijeron que no había llegado. Entonces, aquí, ¿cuál es la verdad? ¿Sí llegó a los otros estados también? ¿Llevó completa? Yo le puedo responder su pregunta porque yo pertenezco al Congreso de Estado de Cuba y estoy ahí. Además, soy la coordinadora y estoy en junta de gobierno. Precisamente, ahorita tú lo acabas de decir, ellos normalmente saben que el documento estaba incompleto. Sin embargo, una servidora les hizo llegar el documento completo de manera digital. Entonces, aquí las situaciones, como bien ustedes saben, ellos son mayoría. Entonces, ellos tomaron la decisión, porque así fue, de inscribir a la Comisión de Gobernación. Casualmente, incluso se los dije, ustedes todos los martes están con una servidora en Congreso del Estado. Yo les manifesté que casualmente, todos los martes hay, en este caso, la Comisión de Gobernación. Casualmente, ese martes no se hizo tal problema. Entonces, volvemos a lo mismo. Nosotros estamos en la mejor disposición, incluso en la Junta de Gobierno, tanto el diputado, Tony Prost, con una servidora, ser los coordinadores de los grupos parlamentarios que nosotros representamos. Pues les dijimos, de verdad, si ya suman la votación, si ustedes están en contra, voten en contra, pero que ya se hagan. Entonces, no fue así. Desafortunadamente, se inscribe el documento, en este caso, a la Comisión de Gobernación. Esperamos que el próximo martes, que se supone que debe de haber sesión, en este caso, pues se discuta. Ahora, nosotros se lo dijimos a ustedes, medios de comunicación, que se va a discutir, si ya está aprobada. Que se va a discutir, si ya está publicada. Entonces, ellos quieren hacer la armonización y pues darle la armonía en realidad. Esa es la situación. ¿Cuándo le entregó el diputado? Le entregamos justo el miércoles, que fue aprobada, inmediatamente una servidora preguntó si había ido el documento, e inmediatamente le lo hice en el bar digital. Hay unos cuantos de la sesión de matos. Sí, cuantos de la sesión de matos. Pero, pero inclusive yo diría, alguien me tiene que explicar, porque el jefe de servicios parlamentarios de la Cámara de Senadores lleva como 30 años ahí, un poquito sabe del tema, y se encargó de verificar personalmente el envío a los 32 congresos de los estados de la minuta. Y el único congreso de uno de los estados de la República, el único que dice que no le llegó completa cuando fue enviado a los 32 al mismo tiempo, es Coahuil. Estas computadoras coahuilenses son cabronas, la verdad. Se andan comiendo la información nomás para complicar las cosas. Se llama falta de valor civil. ¿Quieren votarlo en contra? ¡Vótenlo en contra! ¿Quieren votarlo a favor? ¡Vótenlo a favor! Pero no quieren hacer ni una ni otra, porque si lo votan a favor, se les cae todo un discurso que traen de que es una reforma regresiva, que no va a ayudar, que todas las necesidades que han estado diciendo. Y si lo votan en contra, pues quedan como lo que son, gente sin palabra. Entonces, y además traen diferencias internas el PRI. Además, ese es el tema, no es que se haya entregado incompleta la minuta, eso es una mentira. Pero mira, como decía nuestra compañera Magal y diputada local, pues ya pasó. Ahora, hagan los cambios constitucionales, para que se digan las personas juzgadoras en junio de 2025, se les va a perder otra vez la minuta. Oigan, es que ahí no hay minuta, esa es una reforma que tiene que estar. No aparecen los transitorios. O sea, no tienen justificación. También mencionaba los conflictos que hay en el PRI. Ayer, pues, hicieron, hubo mucho esta noticia de los problemas que hay entre el alcalde, el gobierno y el gobierno del Estado. Sí, lo vi. Bueno, ahí hay un debate que existe. Los alcaldes formalmente tienen la responsabilidad de la seguridad pública. Y, en muchos estados, ha sido centralizada por el gobierno del Estado, con el argumento de que se puede hacer mejor la tarea de seguridad. y ahí traen un diferentum. Yo, pues, no, nos metemos en eso. El respeto al pleito ajeno es la paz. Que hay que se arreglen. Lo que yo sí creo es que la crisis que trae el PRI aquí en Guaduila va más allá. Va más allá. Hay un hartazgo de lo que ha sido el casicasgo de Rubén Moreira. Hay, actores emergentes que están saliendo y una preocupación de que el PRI, que era el partido hegemónico, el partido de Estado, el partido que tenía todos los congresos de los estados, todos los, la inmensa mayoría del Congreso Federal, la presidencia de la República, magoneaban a lo largo y ancho de la patria. Se han convertido en un partido estatal en Guaduila. Eso es lo que son en este momento. y van ya a ser, yo creo que el pueblo de Guaduila ya se cansó y ya maduró lo suficiente como para que en la próxima elección de gobernador ya llegue nuestro movimiento aquí a Guaduila. Si hubiera una ruptura del PRI, ¿Morena estaría dispuesto a recibir a estos políticos? El movimiento siempre ha estado abierto, eso es un hecho, pero no es menos cierto que el compañero presidente también, frente a reclamos de la militancia en muchos lugares del país ha planteado que ya va a empezar a ser más estricto el reservarse el derecho de admisión. O sea, yo, por ejemplo, si Moreira quisiera venirse acá, yo quiero ver quién lo recibe. Rubén, ¿cuál de todos? Entonces, la verdad es que nuestro movimiento va a seguir creciendo, va a seguir abierto, va a seguir sumando, dependiendo de la coyuntura y los momentos, pero no estamos buscando que algún rompimiento del presidente de la Cámara de Acá tenga el movimiento, tiene la fuerza suficiente para acceder al gobierno o al Estado en las actuales condiciones. Y hablando específicamente del alcalde de Torquión, ¿ustedes ya podrían abrir las puertas? Bueno, sería especular sobre el tema, no hay ningún planteamiento del actual alcalde de Torquión. ¿Al PRI? No, Antolini me renuncia. Ah, dice que renuncia a Tolini. Antolini no. Bueno, siempre, cada... Yo no digo que renuncia. Cada, cada... No, ya no se está... No, es pura especulación, no vamos a entrar a la especulación, no hay... No hay nada. Senador, de la reunión que tuvo con trabajadores de altos hornos, ¿qué le externaron y qué podían? Bueno, no tuve una reunión con trabajadores de altos hornos, tuve una asamblea en Monclova donde había trabajadores de altos hornos que traigo, me llevo un número importante de peticiones, pues ellos están, evidentemente, les gustaría que lo que sucediera es que se reabla la empresa y que se reincorporen y que se disparen sus adeudos y todo esto. O se ha planteado la otra posibilidad de que la declaren en quiebra y están con los del 1% de las acciones, son prioritarios en el remate de la... en la... no remate, sino en la... del proceso que implica la liquidación, pero me parece que no, eso no resuelve el tema de cómo generar la reactivación del número de empleos que altos hornos tenía, directos e indirectos. No, yo creo que es una situación muy delicada. Yo insisto, no quiero ir más allá porque viene ya el lunes el compañero presidente y va a ser un tema obligado. Entonces, esperemos a ver qué plantea nuestro compañero presidente y en base a eso pues ya tendremos un piso, digamos, del cual partir y del compromiso que haga de continuar en avanzar en una solución nuestra hoy presidenta electa y en ya muy pocos días presidenta constitucional. Bueno, ya habla mucho de ello. A ver, no es una... yo sí insistiría que no es una agresión personal. A ver, hay racismo y hay clasismo de los que piensan que tú no puedes estar en determinado lugar porque eres del movimiento. Eso es una majadería. O sea, deberían poner una plaquita fuera de los lugares. Aquí no pueden entrar las hijas y los hijos en pueblos. Eso no existe. Es un acto de discriminación. Pero no ese es el tema. La persona que está muy claramente identificada que me agredió es un abogado de un corporativo transnacional que llevan casos de empresas, grandes empresas que buscan no pagar sus impuestos. Entonces, ellos litigan en esa materia y están desesperados porque se les acabó el tema de la corrupción a partir de la reforma al Poder Judicial. Pero además ese sujeto ya había agredido a nuestra presidenta electa cuando era candidata a la presidencia en un restaurante en San Pedro Garza García. Fue muy muy curioso con ella. Y ayer me hicieron llegar la información mira es el mismo. Fue una agresión hasta física a mi persona. En un contexto muy violento de la toma del pleno de la Cámara de Senadores del llamado de la senadora Díaz María Jesús Díaz de Acción Nacional de Aguascalientes llamando a lichar a quienes votásemos a favor y acabo de ver un video de la ministra Loreta Ortiz que fue agredido en vehículo fue agredida en su propiedad en el vehículo en el que ingresaba a una reunión en una sede del Poder Judicial agredida por trabajadores del Poder Judicial. Entonces tenemos que parar eso porque se está dando un clima fascista donde sabiendo ellos que pueden hacer lo que quieran y que no estamos procediendo porque se llamarían a reprimidos están llegando a niveles inaceptables. En el caso concreto de mi persona el área jurídica de la Cámara de Senadores ya presentó la denuncia penal ante el Ministerio Público Federal ya la Fiscalía General de la República tiene perfectamente identificada la persona y está haciendo la investigación porque además American Express que fue el lugar donde fui agredido tiene los videos de lo que sucedió y está obligada a entregárselo a la autoridad que es la Fiscalía. Entonces yo espero que eso se sancione de manera muy firme y que desaliente este tipo de conductas porque además no es que se me haya agredido a mí sino pues soy nada menos que el presidente de la Cámara de Senadores y hay una investidura una representación de toda la Cámara de Senadores una representación institucional muy importante del Poder Legislativo que debe ser respetada sin duda. Sí, lo puse en mis redes ayer es un abogado de Monterrey estaba yo ese me lo es Carlos Vázquez Sobregón por ahí ahorita te lo doy yo había dicho que daba clases en la Ibero y no da clases en el TEC de Monterrey Campus Monterrey aquí está Carlos Velázquez de León Obregón él es el el agresor y este el presunto agresor porque aunque todo te incrimine tienes la presunción de inocencia yo sé que me agredió está documentado está señalado pero se tendrá que hacer la investigación y sancionarlo una vez que se acredite su responsabilidad pues muchas gracias que pasen buenas tardes gracias 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 por ver el video.